Este tema de salsa romántica al romántico de Facebook, sí señor, este cabrón sí de verdad ha de estar enamorado, no sé por qué presiento, no tú no, otro, 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 que también ha de estar en culado. A ver tierno, tierno, chinelo madre, ven para acá, ven, que la gente ya quiere bailar el tema, uno de los temas para mi carnalito Jordi, que parece que está en culado. Claro que sí, para él, una salsa romántica. Bueno, esta no es muy romántica, el tono es romantiquísimo, pero habla de desamor, no me pregunten por él, yo ya no quise seguir, andaba de cábula en el pinche toquín. XI Manuel, difundiendo el Movimiento Sondero. Ahí está para Alejandro. Quizás, el amigo Diego y Leiby. ¿Cómo dicen? Para Mix Colombia. Queremos saludar, famosos. Y tal parece que encuentran el momento preciso, justo cuando casi te olvido, provocan que me acuerda. El famoso Yolo X420. Y aparece. Para Oscar. Para arriba secreta. Contando, preguntan, intentan, por favor, por favor, por favor. Tengo el alma partida, la mirada perdida. Ahí está para la amiga Carlita. Aquí, por él. Ahí está para la banda de los nazis. Y yo soy hecha a pedazos, persiguiendo sus pasos. Ellos son de la brecha. Ese famoso Paloma, hashtag, el amigo Luisillo y el ojo. Si te olviden, provocan que me acuerde de él. Y aparece, alguna lágrima secreta. No saca huella, es mi pluma. Tengo la pregunta indiscreta, por favor, por favor, por favor. Ahí está para Luisito. El Roger. Ese famoso Pinocho y toda la banda de la entrada de la brecha. El amigo Jorge Richard. El banda de Lomas. Ahí está para el veto de Sensación Barranco. Ahí está para Lili y toda la gente de sonido. Sensación colombiano. El alma partida, la mirada perdida, desde que él no está aquí. El tapón. Por él, él ya no quiso seguir. Y yo estoy hecha a pedazos, persiguiendo sus pasos. Nunca los educaron que las cosas se piden, cabrones. Y aparece, tus lágrimas en mis mejillas. Ahí está para Diego, Ángel Fernández. Y el eco 56. Por favor, por favor. Queremos la rutina. Lido Caco, siempre contigo. Toda la organización. Villasana. El club. El cuate. Toda la gente de Barrio Alto. Sonido Fiesta, Matancera. Pajarazo. Ahí está para el Tortas y la Chaparrita Liz. Ahí está para toda la banda de los cibios. Ahí está para el campo calibeño. Yuridia. El amigo Iván. Ese negro, entrada de la brecha. Ahí está para la gente de Latin Kings. Ahí está para Miss Colombia. Y sonido Internacional Cubano. Ya viene Sensación Barranco. Ahí está para todo el barrio de la pandilla. Salsa, 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 salsa. Ahí está para Talachas. Mike, el famoso Champi, guante. Ese famoso camarón, el amigo Aldo. Genaro, el pitufo. Ese tiburón, el famoso mimoso. El chato. Yeah, yeah. Barrio Alto. Y los malosos. Ahí está para el peludo y mis hermanos de parte del pacorno. El famoso negro. El famoso. El famoso. El famoso. El famoso. El pelo, el pelo. El pelo, el pelo. Ja, ja, ja. Tengo el alma partida, la mirada perdida desde que él no está aquí. Ahí está para el billete de ritmo caribe. Ella lo quiso seguir. Y yo estoy hecha a pedazos. Estas son las que le saca de los discos a su suegro, Jordi. Papi, suegro, papi, suegro. Déjame echarle una espulgada a los discos, ¿no? No entiendo que hay cosas que no hay que preguntar. Sí, pero esta no es cumbia. Yo que les cuido. Simón. Tengo el alma. Ahí está para el amigo Toño Barrón. Y la vida del calor. Carolina del Norte. Digo, perdón, del sur. Chinga la madre. Ah, es que como está aquí el norte, se grita, me clavo. Y yo estoy hecha. No, mejor no me clavo. Y yo estoy hecha. Persiguiendo sus pasos. Y sonido de Yemayá. Toco madera, toco madera. Del pequeño giga. Y ya estaba las alzas. Ya viene sensación Barranco. Por favor, por favor. Por favor. Ahí está para la banda de León. Cris. La tibia. Y los tibios. Ahora, ¿cómo empezar? Otra mona. Hasta ahí nada menos.